Este video solo es apto para las personas que les guste lo gratis. Si a usted no le gusta lo gratis, nos vemos. Bueno, no se crearon. Aquí les voy a platicar una oferta facilita que van a querer realizar, ir a realizar a la tienda de Kroger o tiendas afiliadas a Kroger. Por aquí en la pantalla les voy a estar dejando cuáles son las tiendas afiliadas a Kroger para que vayan a realizar esta oferta. Esta promoción dura como creo que como dos semanas, pero yo recomiendo que vayan a hacerla más pronto posible porque como es con un reembolso, los reembolsos pueden desaparecer. Les platico cómo está la cosa por aquí. Los productos estos del DOP solamente vas a poder agarrar uno. Aquí fueron comprados tres porque la persona que me compartió la oferta tiene cuentas diferentes. Entonces vas a agarrar un producto del DOP. Creo que son productos nuevos. Están al precio de 12 dólares con 99 centavos. Vas a ir a tu aplicación de Kroger porque hay dos cupones diferentes. Están aplicando estos dos cupones. Uno es cupón de la semana que te aplica hasta cinco veces y otro es cupón manufacturero, por lo cual se están aplicando los dos cupones. Tienes rebajándote ocho dólares en estos productos. Después de eso, tú en la tienda vas a estar pagando la cantidad de cuatro dólares con 99 centavos. Pero lo que es la aplicación de Ibota tiene un mega reembolso para estos productos de cinco dólares. Así es que la aplicación de Ibota te va a estar dando cinco dólares por este producto, haciéndotelo totalmente gratis. Acuérdate, solamente vas a poder comprar uno. Así es que si vas para la tienda de Kroger, no se te olvide agregar este producto, ya que es totalmente gratis. Y también, si sabes de alguien que tiene esta tienda, no se te olvide compartir el video para que puedan aprovechar esta oferta. También, si no sabes cómo utilizar la aplicación de Ibota, ya les hice un video donde les enseño cómo utilizar la aplicación de Ibota. Igual si no estás viendo de alguna otra plataforma, donde te puede dejar el enlace, déjame tu comentario para dejarte el video también. Nos vemos, adiós.